Hola amigos, aquí ya estamos en otro video más, espero que todos estarán bien Hoy, el día de hoy, vamos, estamos barriendo aquí en la casa de Pablo Medley está barriendo, porque digamos que, mira los árboles, está tocando mucha basura seca Y así mejor venimos a barrer el día de hoy Tal vez hay una fiesta ahí por allá Hola, estamos aquí pues, barriendo va, porque como pasamos enfrente y todo se veía feo Pues venimos aquí a limpiar lo que es afuera, yo adentro no entraba No, no vamos a entrar Me da un poquito de miedo, pero como dice, hay que dejar el miedo Yo ya no siento miedo, solamente unos cerritos, si Yo me quedo miedo cuando sonaron aquí, mira Yo sentía que ya iba a ir en este mundo Si, porque se escuchó, yo estaba aquí va Si, estaba ese día yo aquí como sonaron duro me recuerdo yo Así está, vos estuviste bien Si, aquí estaba Aquí yo barré ¿Vas a barrer? ¿Vas a barrer? ¿Tú o voy a...? ¿Vas a barrer vos o...? ¿Vas a barrer vos o...? ¿Vas a barrer así no? Va Barreguín Y yo lo voy a estar grabando hoy Si, hay bastante basura Está sucio el patio Como... Están cambiando de uno a los árboles Ajá, mire, están verdes ya algunos Y unos así cafecitos ¿Vas a barrer? ¿Vas a barrer? Si, ya barré rápido, ve ¿Vas a barrer? ¿Ya te acostumbraste a barrer rápido? ¿Vas a barrer? ¿Vas a barrer? A ver, ¿cuándo te vale? ¡Ay, Dios! ¿Qué? 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 Ah, sí Ah, sí A ver, venga A ver, ¿qué son? ¡Ah, ya viene! ¡Ah! Tiene la élida ¿Sí, viene la sombra? Ya está Tiene la sombra, y ya está Venga, élida Venga, venga, algo Algo, algo bonito mire que son esos y eso pica eso pica de verdad me voy a prestar ahí si era mi cuñada que está hay bastante basura el ida si yo miro que va de rapidito él pues le digo que ya está acostumbrado no me dice él el jimmy va a hacerle el favor de mocharme todo ahí ve si pueden darse cuenta va a ser para acá y no se ve eso tapa tapa porque la lámina ya ni casi se mira nada ya ahora también trae la calle hacia acá y se dan cuenta que cómo tapa la rama ajá voy a ver ajá vamos a ver cómo se mira si miren amigos ahí tapa la rama ve la lámina todo ahí solo un poco se mira ahí está si un poco ahí usted a usted no ah de verdad ni se mira que hay luz por el cómo se llama que está ya ve se mira que no hay luz no se mira nada la luz del camino no se mira nada por eso fue mucha basura vamos a ver vamos a ver va a ver cómo se ve ve no se mira ya ve ah sí pues de acá miren amigos estamos en la mera calle entonces ya al ver así esos palos están muy bonitos hacen bastante sombra pero ahí no se ve que haya luz uno pasa acá o sea a la orilla de la calle no se ve que que la bombilla esté prendida aquí sí se mira ajá si pues es que eso quería ver yo pero si ya no toco la basura es sí barre acá las ramas de del palo de almendro ya ya van a topar hasta abajo entonces estas quieren como que cortaditas pero a mí se me pasó por alto el machete uy una abejita estaba acá almendro este es el almendro miren amigos por allá ve que no esté muy pegadita a la moto si no hay que venir a las motos entonces los morciélagos comen esto y le dejan caer así truenan a la mano ah sí ya limpio ya cambia la cosa si ustedes esto quiere cortado definitivamente va a llegar hasta la tierra sí no le digo que hasta el suelo va a llegar las ramas ahí y así está esta bombilla al menos yo ya no he entrado ahí adentro y y hasta el día de hoy pues permanece así la bombillita encendida ajá sí la venimos a cambiar esta sí quedó fija ahora acá sí esto sí no funcionó así se queda de día y de noche sí tal vez me hace sabor de irle a a prestar a la muchacha a la algunos me preguntaban si esta casa queda cerca de donde mi papá pero yo les comenté que no o sea esta casa no solo pasa aquí en la calle así allá más para la carretera hasta allá ve la calle hasta allá es calle no es carretera vive mi papá más lejos sí más lejito más lejito entonces sí nos queda bastante bastante retirado no ni familiar por acá ni familiar por acá bueno Rosy Val sí tiene familiar que basural por eso es que esos gusanitos esos sí empiecen se quedan ahí vos por lo mismo de que trajeron fósforos trajeron fósforos sí ah bueno para qué más leí una vez uno ya se ve más lindo tremenda basura esa hoja es bien bien fácil para quemar con fósforazo ya arde está bien seca a pesar de que está lloviendo se seca se seca no va ah no pues pero imagínate un fósforazo ya arde se ve bien diferente ya barridito barridito voy jimmy las motos se tienen que menear fíjate sí que se hagan dos volcanes ajá allá al frente ahí 100 pies no los vayan a tocar ustedes así dicen que 100 yo se los quisiera contar pero pura gallina ciega conocen las gallinas ciegas sí pero eso no me da miedo porque me da miedo son las culebras no se pueden tocar no 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 sé no eso pica pica va 100 pies ahí sí hombre con tanta mira se esconde en la hoja ¿sabe por qué hay bastante de eso? por mucha basura pues por mucha suciedad va a ir un chiquitito usted se ha visto abierto otra vez no ¿quién me abrió? estaba así un poquito abiertito sí Jimmy lo reempujó un poquito pero tenía la pita amarrada no no estaba amarrada vos pero si eso se queda estaba jalado lo reempujó rapidito así pues Jimmy pero si se quedó con la pita puesta yo me admiré porque eso estaba así y eso lo hice la granja un candadito sería mejor y te hace cuenta que la puerta solo llegaba así y abierta pero ahorita también hasta donde va tiene el tope sí ahí hay piedra la puerta no se abrió porque se acuerda que apenas pasaba un poquito así sí puede pero no estaba amarrada estaba desatada sí eso tenía mi duda yo este es el bañito en ese bañito bien se puede esconder alguien ustedes si si alguien viene a ver ahí algo que pueda esconderse ahí ay no ay no cuidado te cortas